ni los patios, sino solo los impuestos y el parte, es lo que nos dice este televidente. Senador, buenos días, expliquémosle a la comunidad qué es la sanción que ayer se logró en el Senado de la República. Hola, muy buenos días, Janine, muy buenos días a todos los que nos escuchan, a los barranqueños, que nos escuchan a esta hora, Dios los bendiga. O sea, no, pues muy contentos, ayer por fin se sancionó por parte del presidente del Congreso esta importante ley de la República, ya es ley, empieza a regir a partir de la próxima semana apenas se publique en la Gaceta Oficial, en la página de la Presidencia de la República y ya no más se le va a inmovilizar una motocicleta a un ciudadano. El ciudadano que hacía la pregunta tiene razón, con esto vamos a acabar el tema de las grúas y de los parqueaderos en Colombia, de que eran operados por privados, de que pues se perseguían a un ciudadano para quitarle su motocicleta y llevarse la moto, le tocaba pagar la grúa, le tocaba pagar el comparendo, le tocaba pagar la inmovilización y los patios, y esto valía muchas veces más que la misma motocicleta. Pues con esto vamos a acabar ese negocio de motos, de motos que tenían a la persecución al tema de grúas y patios en Colombia. Estas motos no van a ser, Janit, inmovilizadas en algunos comparendos que están en el código del tránsito, que son el D3, la inflación D3, D4, D5, D6 y D7. ¿Cuáles son esas? Transitar en sentido contrario, contra vía, en doble calzada o carril, el D4 no detenerse ante una luz roja, es decir, pasarse a un semáforo en rojo o amarillo, el D5 es conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías, platonales, separadores, vermas, D6 es adelantar a otro vehículo en verma en túnel, es decir, en doble línea, y D7 conducir el vehículo con maniobras peligrosas. Lo que se va a hacer acá se le va a hacer el comparendo a la persona, pero se le hace el comparendo porque está cometiendo una infracción, pero no se le inmoviliza. Lo que queremos quitar con esto es el negocio que había de las grúas y los patios, porque una persona, Yaní, usted iba en el carro y usted en su carro cometía una infracción, por ejemplo, se pasaba el semáforo en rojo, a usted la gente de tránsito te paraba, te hacía el comparendo y tú te podías ir. La persona que iba en la motocicleta no, la persona que iba en la motocicleta se pasaba el mismo semáforo en rojo, exactamente el mismo, le inmovilizaban su motocicleta, la hacían el comparendo y hasta que tuviera la totalidad para pagar ese comparendo de semáforo en rojo podía retirar la moto de los patios. Un comparendo más o menos, el semáforo en rojo está al millón doscientos mil pesos. Muchas veces valía más la noche de patios, la grúa y el comparendo que la misma moto de los ciudadanos dejaban perder su motocicleta. También vamos a acabar con esto, el negocio que se tenía del mercado negro de motopartes. La moto no la encontraban de la misma manera que entraba a los patios, le robaban las partes de la motocicleta. Vamos a acabar también la persecución hacia los motociclistas. ¿Por qué? El negocio estaba en perseguir las motos, veía una moto parqueada para la grúa, sin mediar palabra. ¿Por qué? Porque estaba el negocio en la grúa, porque le cobraban a usted como si su moto fuera sola en la grúa a los ciento setenta mil pesos y resultaba que en la grúa van quince, veinte motocicletas más. Usted ve por las calles de Barrancarmeja las grúas con veinte, veinticinco motos rumbo a los patios, a los parqueaderos. Acá lo que se le estaba generando era un daño al ciudadano, el trato uno, dos y tres de la ciudad de Barrancarmeja, pero del país. En Colombia hay cerca de once millones y medio de motociclistas, motos en Colombia matriculadas. De esos once millones y medio de motociclistas son personas de trato uno, dos y tres que no les alcanza para comprar un carro. Y la mayoría de ellos son los que trabajan con su moto, el mensajero, el que lleva al niño o la niña al colegio, a sus hijos, a la escuela. Es la herramienta de su sistema, de un núcleo familiar y se le estaba generando era un daño, mi querida Yanis. Muy bien. Es decir que próximamente ya este proyecto de ley es un hecho en las calles. Hoy no podría un motociclista decir, no, venga, no se puede llevar la moto, pero dentro de cuánto, más o menos. Por ahí en una semana, ya ayer fue sancionada, simplemente se esperan los tres, cuatro días hábiles para que sea publicada en la página, en la Gaceta Oficial. Apenas se va a publicar la Gaceta Oficial, esto se lo va a comunicar a todas las entidades de tránsito y transporte del país que a partir de que entra a regir esta ley de la República no podrán más inmovilizar una motocicleta por los numerales que le acabo anteriormente mencionar. Senador Gustavo, ¿cuál es el nombre de la ley y cuál es el número de esa ley? Bueno, la ley de la República, Daniel, se llama Igualdad Sancionatoria entre Carros y Motos, pero la ley es la número 310, la número 310 del 2023 del Senado de la República, por el cual se está modificando la ley 769 del año 2002 y se edita en otras disposiciones ese código de tránsito que no se había actualizado desde el año 2002. Muy bien. Bueno, senador, importante esa noticia para los barranqueños y para los colombianos que estaban allá la expectativa de la aprobación de este proyecto de ley que prohíbe ahora la inmovilización de motos en estos sentidos. ¿En qué casos sí podría inmovilizarse la moto, por ejemplo, para que la gente no cometa el error? Cuando la persona obviamente va sin técnico mecánica, esa moto no puede estar circulando inmediatamente, debe ser movilizada, o cuando la motocicleta va sin SOA, obviamente puede ser un peligro y inmediatamente va a ser inmovilizada. En esos dos casos exactamente, la moto inmediatamente es inmovilizada. Yo quiero dar un mensaje a los ciudadanos que nos escuchan a esta hora. Muchos dicen que los ciudadanos más imprudentes son los que andan en una motocicleta, que los que cometen altos índices de accidentalidad son los de la motocicleta. Yo personalmente pienso que el que es imprudente va a ser imprudente sea en una moto, sea en un carro, en lo que vaya, en una bicicleta. Aquí lo que tenemos que mejorar y que tenemos que endurecer es a quien se le entrega una licencia de conducción. Porque nada, acabamos quitándole una motocicleta a una persona y hoy en un almacén de motos le entregan a usted una moto nueva con la cédula. Pues estábamos aumentando el parque de motos en Colombia de chatarrización y demás, de los patios, las deudas de los municipios con respecto a comparendos. Mire, el joven muerto en la ciudad de Bucaramanga, Yanet y Daniel, que un agente de tránsito le tiró un cono, el joven cayó, se desnudió y murió. No, pues eso pasa a diario de peleas de motociclistas en todas las calles de Colombia. Pues con esto queremos acabar también ese tema de peleas, de enfrentamientos en las calles de Colombia, siempre un motociclista. Pues se le hace la infracción, pero no se le inmoviliza como se tenía esa persecución a muchas motos en Colombia. Muy bien. Para terminar esta entrevista, senador, no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. Lo vi bravo ayer en el Congreso con el director de gestión de riesgos y de desastres. ¿Qué pasó? ¿Ya atendieron a Santander o no? Bueno, pues primero es una falta de respeto que un funcionario público, porque es un funcionario, un empleado del presidente. La tragedia que estamos viviendo en el departamento de Santander en San Vicente de Chocurí he estado comunicándome con el alcalde de San Vicente, un municipio vecino donde dos personas han perdido la vida. El día de ayer me informaron que otra persona perdió la vida por las avalanchas y los deslizamientos en San Vicente de Chocurí. Un director de la unidad de gestión de riesgos que yo pensé que ayer estaba en San Vicente o estaba en el Chocó. En el Chocó hay más de 20 mil víctimas con respecto a inundaciones y demás y el doctor decía que no podía ir porque estaba en una oficina en Bogotá resolviendo otros asuntos. Lo que hay en los asuntos que se está resolviendo es estar con la comunidad en el territorio, mirar en qué se puede hacer. Al día de ayer, después de cuatro días de un muerto de una tragedia en San Vicente, el director encargado de desastres, de prevenir los desastres en nuestro país, no le había hecho ni una llamada, al menos de condolencia, al alcalde si necesitaba una libra de arroz o una colchoneta para los miles de napsamificados que hay hoy en San Vicente de Chocurí y en otras partes del departamento de Santander. Pues obviamente, como senador de la República, me duele el territorio en el que nací y en el que crecí y que hoy están esperando muchas ayudas por parte del gobierno nacional y que la entidad encargada de evitar los riesgos, los desastres en Colombia y que lo veníamos previniendo y lo habíamos avisando hace más de un año con debates de control político. Un alcalde que venía previendo un muro de contención para que no se les bordara el río o la quebrada que se les bordó, no se hizo. Y mire lo que tenemos que lamentar, dos muertos en el San Vicente de Chocurí, dos muertos que se podrían haber evitado por la ineficiencia de un funcionario que muchas veces está fungiendo más, no sé si es el secretario de Transparencia, más de otro cargo que ser el director de la unidad de gestión y riesgos y desastres de nuestro país. Muy bien. Muchísimas gracias, senador, por permitirnos esta entrevista. Que tenga buen día y estaremos, por supuesto, atentos a ya lo que tiene que ver con la entrada en funcionamiento de este proyecto de ley que se aprobó en el Congreso recientemente. La inmovilización de las motos se prohíbe gracias a la gestión del senador Gustavo Moreno. Gracias, senador. Muy amable. Que tenga buen día. Me están por acá poniendo el espacio. Daniel. No, simplemente es aclarar que hay una televidente, nos pregunta Carmen Alfaro cuándo entra a regir esta ley que el senador acaba de decir tres días hábiles. Póngale usted que la otra semana ya está regiendo. La otra semana, sí. Ya la otra semana. Gracias, senador. Que tenga buen día. A usted. Dios los bendiga. Un abrazo. Amén a usted también. 7.53 minutos de la mañana. Cambia.